Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, como siempre, Ricual habla Y bueno, en el último capítulo, tras modificar completamente el tablero Pues ahora vais a ver que, bueno, pues tenemos exactamente igual los parámetros que hace un par de partes 2.55 en todos, como veis, y ahora, pues, la diferencia de modificarlo, pues, como veis es tener, bueno, aparte de todos los estados 2.55, pues, más nodos libres, cosa que antes no había ninguno, antes de modificarlo, vale Así que ahora, en teoría, solamente nos queda, pues, rellenarlos con esferas de vitalidad Para que llegue, pues, a lo que llegue, no sé cuánto da, creo que, el capítulo anterior lo dije, creo que acerca de 60.000 Pero bueno, eso es un reto muy largo, chicos, a pesar de todo, a pesar de que, aparentemente, no hay tantos puntos vacíos Pero, si la vitalidad llega más o menos a hasta 60.000, incluso más, diría yo, pues, ahí se puede comprobar que sí Que esto engaña, ¿no? Pero, en fin, vais a ver que la vitalidad también está al mínimo, chicos Esto, bueno, lo he querido hacer, más que nada, para un reto Vale, ya que ahora vamos a intentar matar al penúltimo deón que nos queda, por matar Que es, bueno, Bahamut, Bahamut oscuro Nos queda ese y las hermanas magos, pero antes, vamos a ir a por este, chicos Y, bueno, mantener así la vida Simplemente, bueno, ha sido por esto, por un reto Vale, vamos a intentar, bueno, matarlo, pues, con esta vida, a ver si es posible Vale, así que Como ya lo comenté en el último capítulo, antes de seguir, quiero matizar, bueno, varios apuntes del tablero Chicos, ahora que ya está completamente modificado, pues, como ya lo dije Bueno, las diferencias entre hacer esto en el básico y en el avanzado, pues, es simple Vamos a ver, en este tablero, si aumentáis todo a los 55, la vida, pues, no llega a más de 80.000 y 70.000, ¿vale? Se queda más o menos así, o un poco menos, no sé exactamente, pero El caso es que llegar a 100.000 con todos los parámetros al máximo es imposible en este tablero A no ser que, bueno, metáis en la defensa, pues, una habilidad de apoyo, como puede ser bit más 30 o bit más 10 O más 20, perdón, ¿vale? Con el resto de parámetros a los 55, de esa forma, pues, sí sería posible llegar al tope, que son 100.000, ¿vale? En caso contrario, si no aumentáis ni la evasión ni la puntería, que ya sabéis que eso, bueno, lo hace la suerte Sustituye a estos parámetros cuando está al tope Pues, si no me equivoco, sí es posible llegar a 100.000 sin necesidad de, bueno, aumentar Bueno, meter, mejor dicho, una habilidad de apoyo de vitalidad, como bit más 30, ¿vale? Pero, bueno, eso sería un reto aún más largo, ¿vale? Ya que llenar todo el tablero prácticamente de esferas de vitalidad, pues, lleva muchas horas, chicos Pero, por poder se puede, ¿vale? Tendríamos lo que son los parámetros principales a los 55, la fuerza, la defensa física El poder mágico, que no es esencial subirlo Pero, en fin, eso ya cada uno, pues, como quiera hacerlo El poder mágico, la defensa mágica, la rapidez y la suerte El resto de parámetros, la evasión y puntería, pues, se quedarían al mínimo En ese caso, la vitalidad en este tablero sí llegaría a 100.000, ¿vale? En caso contrario, en el tablero básico, en el avanzado, perdón Pues, no llegaría Vale, si no aumentáis ni la evasión ni la suerte, pues, tendríais que poner, sí o sí Una habilidad de apoyo, como bit más 30, en este caso, la defensa Para que la vida, pues, llegue al tope Poniéndose así, en todo el tablero Pues, casi Esferas de vitalidad por todo el tablero, chicos Distribuidas, ¿vale? Así que Visto esto y dicho esto, pues, ahora sí Vamos a continuar Vamos a, ahora A las runas de Zanarka, vamos a ver Tenemos que entrar en el templo Donde luchamos contra Junalesca, pues, ahí Es donde, supuestamente, nos hace La aparición va a muy oscuro El dificilísimo y el poderosísimo va a muy oscuro Vamos a ver si con estas estadísticas Podemos matarlo Con la vida al mínimo Que supongo que sí, porque Aunque parezca mentira, chicos Tener la vida al mínimo, pues, da cierta ventaja Cierta ventaja, bueno, me refiero solamente en el tema de los turbos Ya que, como ya sabéis Bueno, una forma rápida de matar a cualquier tipo de enemigo Pues, sería utilizando a Waka Con sus turbos, la ruleta o a Tidus Pero, dado que con mucha vitalidad Pues, dado que Bueno, y más contando Si tenemos la defensa al tope Pues, sería un poco difícil En estos combates Subir cada 2x3 La barra turbo, ¿no? Al tope, así que Pero, con estas estadísticas Vamos, con la vida al mínimo Pues, si es posible Ya que, como ya sabéis Contra más nos quite Ni menos vida tengamos Pues, el turbo subiría más rápido, ¿vale? Así que A ver Vamos a coger el transportador Para llegar antes Venga A ver, recordar que aquí Los que no tengáis todavía ánima Pues, tenéis Una prueba para hacer Ya sabéis, como siempre Es para sacar el tesoro oculto La primera vez que visitamos este lugar Pues, no se puede sacar Pero En cuanto conseguimos el barco volador Pues, sí se puede ¿Vale? Venís aquí Tocáis Estas baldosas Las que son blancas No sé cuáles son ahora Pero Las tocáis todas Las de las dos habitaciones Las de esta y la otra La sala pequeña Y ya podéis coger el tesoro Chicos Eso lo hicimos hace bastantes capítulos Pero bueno Como no viene el caso Pues Vamos a intentar bajar por aquí Venga A ver Vale Vamos a guardar Por si acaso A ver Pues en teoría Al atravesar este portadoble Aparece Vamos Chicos Vamos a ver Vamos a preparar antes el equipo Que es importante Vamos a empezar a poner Los tipos de turbo Furia Con los tres A ver Vamos a meter a Ayuna por rico Venga Vale Con los tres Furia Perfecto Vale A ver Evidentemente Bueno Armas celestiales Ni que decir Tienen que estar equipadas De defensas Vamos a ver Ahora como veis Pues están un poco cambiadas Referente al Al capítulo anterior Con Tidus por ejemplo Está puesto Autofénix Y Autoprisa Cosa que antes Pues tenía esta Autocoraza Vale Voy a poner ahora esta Autofénix Porque Bueno Va a ser más útil Dado que Seguramente va a mutuo en golpe Y nos va a matar Por la poca vida que tenemos Pues Autocoraza No va a servir de mucho Vale Así que Autofénix Pues la va a suplantar Digamos En este En este combate Vale Va a ser la primera habilidad Más importante Y con Yuna Pues igual Aquí tengo otra Con Autoprisa Y Autofénix Más cinta Que va a ser importante Por supuesto Y espasión de vida Aunque aquí Espasión de vida Pues es completamente inútil Pero en fin Dado que es la defensa perfecta Pues así se queda Chicos Si queréis saber Como he conseguido Tantas defensas Con cinta Y espasión de vida Pues ya lo he comentado Con Yohimpo Oscuro Si le matáis muchas veces Que ya sabéis que se puede Pues podéis aprovechar Para sacar Estas defensas Chicos Así es como He sacado yo tantas Con Yuna Tengo tres Si no me equivoco Con Tidus Tengo dos Y con Waka Una solamente Waka en este caso Pues tendría Autocoraza Porque no me da opción A ponerle Autofénix Pero bueno En tal caso Con los demás Pues igual Creo que A ver Con Auron tenía Otras dos más Si En este caso Pues meteré Autocoraza en una Junto con Autoprisa Y en otra pues Autofénix Más Autoprisa Vale Para ir cambiando Más que nada Así que Vamos a ver Vale Pues venga Va a ser un combate Un poco largo Chicos Porque este Este Bamu Tiene muchísima vitalidad El es el segundo Eon Oscuro De hecho Que más vida tiene Que son cinco millones El primero es Anima Como ya sabéis Que ya le vencimos Que tiene ocho Pero Este pues Es el segundo Que le sigue Anima Con cinco millones Nada menos Vale Pues vamos a empezar Con Waka Con turbos Venga Aquí es importante Que todo el rato Le pasamos el turbo A el agua A K Dado que es el que Más vida quita Pues Así esto se hace Un poco más fácil Y hostia puta Que poco le quitamos Tío Veinte mil Dios Este Este tipo Tiene muchísima defensa Madre mía Bueno En cualquier caso A ver Si no me equivoco A este On Al recibir Nada menos Que cinco golpes Nos contraataca Con Con onda letal Vale En este caso Bueno es un ataque Múltiple Así que a los tres En mi caso Pues los mataría Así que Pues habrá que Echarse a Autolázaro Antes de Ejecutar el Quinto golpe Bueno En vuestro caso Si tenéis más vida Para aguantar ese golpe Pues no pasa nada Porque Nos matará Pero Eso si Tienes que tener cinta Porque si no Ese ataque Bueno Causa piedra Y los estados Rompe Ya sabéis que Bueno Eso pues cinta No protege ¿No? Pero Vale Vale Muy bien Ahora Ahora Sube los turbos De Tidus Y Waka Perfecto Pues venga A ver Un Waka otra vez Y llevamos tres Ataques seguidos Es importante contarlos Y no perder la cuenta Que si no Aunque estoy pensando Que sería más útil Poner a un neón Que los nuestros Para que Al quinto golpe Pues se coma El daño Así que así Sería mejor eso En lugar de Utilizar Autolázaro Vale Pues Eso haremos Chicos En el quinto golpe A ver A Waka no Tío Joder No Vale, este sirve al cuarto Y ahora vamos a invocar a un neón Para que le dé el quinto Vamos a ver, con Yuna Vamos a invocar al que más vida tenga Hay un himbo o no, ánima, venga A ver cuánto quita eso Nada, se aguanta bien Vale Y eso ya, como que no, hostia puta Vale, pues ahora serían otros cinco golpes más Para correr a invocar a Otreón, chicos Antes de que Onda Letal Pues nos afecte a los tres personajes Y ya está a punto de entrar en turbo Hostia puta Vale, vamos a ver Vale, en turbo está Perfecto A ver Vale, vamos a ver Vamos a ver, vamos a invocar ahora A nuestro Bamud Venga Y vamos a defendernos Para ser posible que no lo mate Con el turbo De hecho, de este ataque de Bamud Vamos, del turbo Si hay que protegerse con un neón Porque si nos metemos a Autolázaro En los personajes Creo que lo quita Nos mata Y bueno, ese estado pues lo quita Lo anula, vale Así que Con un neón pues No sé si lo aguantará Vamos a ver Aunque bueno Con mucha vitalidad De los personajes Y vale, ese ataque también se aguanta El turbo Vaya Si nos mata pues Con mucho que tengamos a Autolázaro Nos lo quita Y ya pues sería un Benogger A ver si con poco de suerte Con un neón No lo mata A ver No me lo mates, tío Por Dios Hostias Vale A punto lo ha dejado Pero no lo ha matado Vale, muy bien A ver Y ahora qué Pues a retirarlo Vamos a ver Vale Vale, van tres golpes Muy bien Muy bien Vale Vale, este es el cuarto Cuarto golpe Vamos a ver Pues esta vez Vamos a cambiar un poco De estrategia Vamos a usar Autolázaro Venga Antes Vamos a reducir El gasto de PM A cero Con este objeto Con tres estrellas Autolázaro Gasta mucho PM Vale Según veo yo Le hemos quitado La mitad de la vida Porque está un poco Está como cansado ¿No? A ver A ver A quien mata A Tidus Vale Pues a ver Vamos Vamos Guaca Dale duro Todo sea que este ataque También Donda letal No nos quita Autolázaro Estoy completamente seguro De que no De que se puede revivir Después Pero Vamos a ver Vale Si se puede Muy bien No nos quita No nos quita No nos quita Vale Vale Está en turbo Vale Y le hemos atacado dos veces Pues venga Otra invocación Vamos a ver Pues venga Tiene un mate Directamente Vamos No nos quita 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 Vale Vale Vale, lo hemos hecho mal Vamos a ver No, a ver Yuna No nos quita No nos quita Vale, el cuarto Vale, el cuarto Vamos, vamos a ver Vamos, tío Vamos, tío Vamos, tío, ya te queda poco seguro Te estoy metiendo Te estoy metiendo una paliza Puta Y son, tío Tío, y, ya te Massachusetts ¡Gracias! Vale, ya son dos ataques con este Bueno, espero que antes de cumplir el quinto Pues esté muerto Va, vale, justamente ahora Está muerto, muy bien Pues venga A la mierda, vamos Muy bien, misión cumplida Chicos, ya veis que no es imposible matarlo con la vida al mínimo A ver que nos suelta Materia oscura infatigable Para Waka A ver que habilidad tiene esto Es pasión de vida seguro Es pasión de vida y autocoraza Vaya, no está mal Pero podría haber soltado para otro personaje En este caso de Lu Y con Cinta, que es la única que me queda, por cierto Para conseguir todas las defensas perfectas para todos Los demás tienen pasión de vida y cinta, pero La de Lu, pues como que no, solamente tiene cinta Bueno Mala suerte A ver, una vez que matáis a Bamut Pues si os olvidáis si éste coger el símbolo del sol Para Tidus, que estaba en este lugar Tras matar a Ayunalesca Pues aquí Lo podéis coger, chicos Así que Fin del episodio En el siguiente capítulo Pues intentaremos matar a las hermanas Magus Pero vamos a intentarlas matar de dos formas Porque hay dos formas posibles Una sería por separado A las tres Y bueno, pues otra Juntas Las tres juntas Vale, así que seguramente Pues haré dos capítulos Aparte, en uno, bueno Mostrando Cómo se vencen por separado Y en otro, pues Las tres juntas Que eso es otro reto, digamos Matarlas a las tres juntas Pero bueno Ya Haremos ese episodio Chicos, si os ha gustado este Comentarlo Vale, gracias a los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima